y y yo que mi gente estamos aquí en distrito urban tv saludo para todos bueno mi gente una noticia tendencia todos sabemos que el día ayer falleció el cantante tirzo duarte tras brutal agresión en tumaco nariño el artista recibió fuertes golpes y varias puñaladas que claramente hicieron que su vida acabará el reconocido cantante tirzo duarte falleció de una manera muy impactante la verdad pero se han conocido diferentes tipos de vídeo en redes sociales todavía no confirmados pero que serían al parecer el momento exacto donde pasarían los hechos que sin duda mejor dicho rectifican a los delincuentes o el delincuente de este hecho fue golpeado por un hombre cuya identidad no ha sido revelada y luego recibió claramente heridas con arma blanca el músico exponente del timba género cubano fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital divino niño de tumaco tras practicarle una craniotomía por una herida en la cabeza debido a su grave condición se gestionó su traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad en pasto la verdad mi gente es que esto ya está haciendo tendencia en las redes sociales y demás seguiremos cubriendo esta importante información para los que quizás preguntan por vídeos y demás claramente por políticas no podemos hacerlo hasta la próxima y suscríbete ya hemos hecho muchos vídeos relacionados con este tema